Aquí frente a la sede de Odebrecht, donde vinieron tantos congresistas y políticos y lobistas a robarle plata a los colombianos, estamos contando que ya logramos el primer millón de firmas a favor de la consulta anticorrupción, de convocarla, para que nos dejen ir a las urnas a votar los siete mandatos anticorrupción que los congresistas no quisieron aprobar. Y hoy nos vamos enterando de por qué no los quisieron aprobar, porque los íbamos a obligar con la ley de transparencia legislativa y los vamos a obligar con la consulta anticorrupción a que su agenda fuera pública. Nos habríamos enterado de las cientos de veces que vinieron aquí congresistas, tendrían que haber dicho a qué vinieron, qué pidieron, en qué terminó esa gestión, tendrían que haber hecho su patrimonio público para que sepamos con qué plata entran y con qué plata salen de un cargo, tendrían que haber rendido cuentas a la ciudadanía de esta gestión política y de otras, y de su gestión legislativa. Habríamos logrado que se limitaran y no se atornillaran el poder, nos lo negaron tres veces. Vamos a bajarles de reelección indefinida a máximo tres periodos. Vamos a bajarle el salario a los congresistas, casi a la mitad, para que ellos también contribuyan, no solamente robando, no solamente exponiéndole IVA de impuesto a los colombianos, sino que ellos también tienen que ayudar a aportar a la inversión social de los colombianos. Vamos a lograr con esta consulta anticorrupción que empresas como Odebrecht nunca vuelvan a ser contratadas con el Estado, esa es la sanción que vamos a imponer por esta consulta a los privados que se prestan la corrupción. Con esta consulta vamos a lograr que el Estado le pueda cancelar sin indemnización alguna. ¿Qué tal? Ustedes, yo no sé si sabían, Odebrecht aceptó corrupción, aceptó soborno, y le estamos pagando 700 mil millones de pesos, o sea, casi le salimos a deber y además nos tiene demandados. La verdad es que esto es un acto de cinismo uno tras otro, por eso hoy celebramos y damos las gracias de que miles y miles, ya un millón de colombianos en todo el país entraron a vencealcorrupto.com, bajaron la planilla de la consulta anticorrupción, recogieron las firmas y nos las hicieron llegar a Bogotá. Luego, sí se puede, sí se puede, sí se puede, perdóname, sí se puede derrotar la corrupción. Esto no es solo con indignación, esto no es solo tuiteando, esto no es solo en Facebook, esto es con acciones concretas, con el poder de nuestra firma y con el poder de nuestro voto. De manera que, gracias y sigamos, sigamos trabajando, tenemos hasta el 20 de julio para llegar a la meta de recoger 5 millones de firmas, que nos permita obligar a la registraduría a que nos convoque a los ciudadanos a las urnas a aprobar los 7 mandatos anticorrupción que el Congreso, ya sabemos por qué, no quiso aprobar. Es un tema de todas maneras neurálgico, ¿han tenido algún tipo de inconveniente en este ejercicio de recolección de firmas o todo ha avanzado con normalidad? No, todo avanza bien, la verdad, digamos, a veces de pronto los policías no están bien enterados y nos preguntan, cuando uno les explica las cosas se resuelven, pero lo que hemos tenido son anécdotas divinas a lo largo y ancho del país. El clima no nos ha ayudado mucho, está lloviznando un poquito en diferentes ciudades de Colombia, pero eso no nos detiene, ni a nosotros ni a ningún ciudadano, por eso ya tenemos un millón de firmas. Lo que tenemos es anécdotas divinas para contar, las de indígenas en el Putumayo que se fueron hasta Mocoa a tres horas de viaje de donde estaban para poder llegar a un sitio donde imprimir las planillas. Las de colombianos en Malta, en Miami, en Nueva York, en Australia, en Alemania, en España, en Francia, en Inglaterra, que se han reunido para tomarse un café y salir a la calle y recoger firmas de colombianos que viven en el exterior y mandándonos. Hemos recibido cientos de cartas en la sede del Comité Promotor de la Consulta de colombianos diciéndonos, mire, yo estoy tan triste, estoy tan frustrado, estoy tan deprimido de ver este mar de corrupción, pero les agradezco que con esta iniciativa me están devolviendo la esperanza de que hay un camino, un camino que depende de nosotros los ciudadanos para derrotar a los corruptos. Esto no beneficia ni al verde, ni al rojo, ni a Claudia, ni a Pepe, esto es para que todos los colombianos podamos meter en cintura a los políticos y a los contratistas corruptos, de manera que lo que tenemos son miles de historias hermosas de colombianos y colombianos generosas de todas las edades. Yo en Quimbaya vi a un viejito sacar una lupa, me dijo, yo pensé que no iba a poder firmar, no, de pronto no puede hacer, me dice no, no se equivoque, yo sí sé leer y escribir, solamente espere un momentico y este viejito divino como 80 años saca su lupa del bolsillo, se sienta en una mesita para poder ver y empieza a escribir y nos firmó la consulta anticorrupción. Gente en el campo, gente en las ciudades, gente en las universidades, gente en las calles, por eso es que tenemos un millón de firmas y por eso vamos a llegar a los 5 millones antes del 20 de julio. Es un despertar de la misma sociedad que está cansada de tanta corrupción, ya dice no más. Sí, sí, yo creo que la gente entiende que este es nuestro principal problema, que lo que se están robando los políticos y contratistas corruptos es su salud, es su educación, es el futuro de sus hijos, es la comida de los niños, son las vías que necesitan los campesinos para sacar sus productos. O sea, este no es un tema moral ni retórico, es un tema práctico. La corrupción mata, mata lentamente, mata a los colombianos que llegan a las puertas de hospitales y no son atendidos a tiempo, mata a los niños que porque no tienen acueductos se mueren de enfermedades gastrointestinales que hubiéramos podido prevenir. La gente sabe que este es nuestro principal problema y está ardida y está sentida y está dolida, pero más allá de eso ve que hay un camino, un camino que depende de ella misma, no de los políticos de siempre, no de los congresistas, sino de ella misma. Con su firma hoy convocaremos para que el año entrante la registraduría nos permita ir a votar estos siete mandatos anticorrupción, bajarles el salario a los congresistas, limitarles el periodo, obligarlos a hacer su agenda y su gestión pública, obligarlos a todos los políticos a que hagan su patrimonio público, tener presupuestos participativos para que no haya mermeladas, sino debate ciudadano sobre la mesa y transparente sobre cómo se invierten los impuestos que pagan los colombianos, obligarlos a usar contratos tipo, pliegos tipo, para que no manipulen las licitaciones y permitirle al Estado quitar todo beneficio judicial o carcelario a los corruptos, no más corruptos en las casas y en las mansiones que se hicieron, no más corruptos en clubes, que vayan a una celda a pagar el daño que le hicieron a Colombia. Doctora, gracias. Gracias, mi hermano.